Termina septiembre, llega la primavera y también los nuevos estrenos de Netflix. Y este mes se viene con todo ya que lo que más fuerte pisa es la película de Breaking Bad y Vikingos. Así que, como ya es costumbre, quedate que te cuento todo al detalle. Gravedad. Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. La nave se les destruye y tendrán que ver la manera de volver a la Tierra. Dulce Venganza. Una chica de ciudad que alquila una cabaña en la montaña para escribir su última novela es asaltada y violada por unos hombres que la dejan prácticamente muerta. Pero Jennifer sobrevive y, consumida por la venganza, les devolverá sus actos atroces de una manera que nunca llegarán a imaginar. Dulce Venganza 2, y un poquito más de lo mismo que el anterior. Dicen por ahí, una joven a punto de casarse regresa a su ciudad natal en California para averiguar la verdad sobre un secreto familiar. ¿Quién carajos son los Miller? Un traficante de marihuana se crea una familia ficticia con un stripper y dos jóvenes. Esto forma parte de su plan para pasar un gran cargamento de droga desde México a Estados Unidos. La masacre de Texas 3. La tercera entrega de esta famosa saga llega a Netflix. El Conjuro. Narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron a principios de los 70. El matrimonio Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acudieron a la llamada de esta familia aterrorizada por la presencia de un ser maligno en su granja. Soltera. Anna sueña con llegar casada a los 30, pero no encuentra el hombre ideal. Decidida a cumplir con su objetivo, busca la ayuda de una casamentera, quien a través de sus cursos orienta a mujeres desesperadas para encontrar pareja. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Película dentro del universo de Harry Potter. Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas. En la hierba alta. Dos hermanos se adentran en un inmenso campo de hierba tras escuchar el grito de auxilio de un niño. Quedarán atrapados por una fuerza siniestra que rápidamente los desorienta y los separa. Aislados del mundo y sin posibilidad de escapar del campo, pronto descubren que lo único peor que estar perdido es ser encontrado. Esta me rellamó la atención así que ya la agrego a mi lista. Niños del hombre. Año 2027. El ser humano está al borde de la extinción. Los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razón todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. La noche de la expiación. Año 2022, en una futura sociedad distópica, el régimen político llamado la Nueva Fundación de los Padres de América ha implantado una medida ante la violencia y las cárceles saturadas. La purga anual. La cual una noche al año, durante 12 horas, se puede cometer cualquier clase de crimen, incluso al asesinato, sin tener que responder ante la justicia. Muy buena. Volver al futuro 2. Me parece que esta saga no necesita presentación, así que si no la viste anda a verla ya. Fractura. Mientras viajan a través del país, Rey y su mujer y su hija hacen una parada en una zona de descanso y la niña se tropieza y se rompe el brazo. Los tres miembros de la familia ponen rumbo al hospital más cercano y después de varias horas de viaje llegan a un hospital. Agotado, Rey se queda dormido en una de las sillas mientras espera que su mujer vuelva con algo de información sobre la gravedad de las lesiones. Pero cuando se despierta, nadie del hospital recuerda haber visto a su familia, ni existen datos de que alguna vez hayan ingresado en el hospital. Comienza entonces una búsqueda desesperada. Esta también me rellamó. Amor y tulipanes. Durante la fiebre de los tulipanes en el siglo XVII, una mujer casada tiene una aventura romántica con un artista. Con la esperanza de construir un futuro juntos, decide fingir su muerte. La lavandería. Película sobre los famosos Panama Papers, en la que Meryl Streep investiga un fraude al seguro. Todas las pistas conducen a dos abogados de Ciudad de Panamá, que se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial. Diecisiete. Héctor es un joven de diecisiete años que lleva dos años dentro de un centro de menores. Antisocial y poco comunicativo, apenas se relaciona con nadie hasta que se anima a participar en una terapia de reinserción con perros. Allí se hace muy amigo de una perrita, a la que llama Oveja. Pero un día la perra es adoptada y Héctor se demuestra incapaz de aceptarlo. A pesar de que le quedan menos de dos meses para salir del internado, decide escaparse para ir a buscarla. Viene de noche. Paul es un padre de familia que vive en una casa de madera con su esposa Sara y su hijo Treibis, y que no se frenará ante nada para proteger a su familia de una amenaza que aterroriza el mundo exterior. Mi nombre es Dolemite. Cuenta la historia de Rudy Raymour, un artista muy conocido en la década de los años 70, llamado Dolemite. Seis manos. Tres huérfanos que son guerreros de las artes marciales se unen a un agente de la DEA y a una policía para limpiar las calles de su pequeño pueblo. ¿Cómo crear un superhéroe? Un destino indescifrable ya se llevó a su marido, ahora una nube de poderes misteriosos envuelven a su hijito, y hará lo que sea para que nada ni nadie lo lastime. El dragón, el regreso de un guerrero. Para reemplazar a su abuelo como jefe de un cartel, un financista regresa a su México natal, donde debe luchar con otros dos líderes que quieren tomar el control. Peaky Blinders, temporada 5. La exitosa serie regresa con su quinta temporada. Big Mouth, temporada 3. Tercera temporada de estos amigos que conversan sobre las desventuras de la pubertad y sobre la experiencia de la vida real de los adolescentes en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Riverdale, temporada 3. Rhythm of Flow. Una competencia en busca de una nueva estrella del hip hop, todo bajo la atenta mirada del jurado formado por Cardi B, Chance the Reaper and T.Y. Insateable, temporada 2. Temporada 2 de esta adolescente que fue víctima de acoso escolar que se anota en un concurso de belleza para vengarse con la ayuda de un entrenador que no sabe en la que se metió. Plan Corazón, temporada 2. Elsa no puede olvidar a su ex y sus mejores amigas deciden contratar a un acompañante en secreto para ayudarla, pero el plan le sale demasiado bien. El Camino. Una película de Breaking Bad. La película que causa revuelos entre los fans de Breaking Bad, ya que es una continuación del final de la serie, muy manija por verla. La Casa de las Flores, temporada 2. Una florería familiar aparentemente exitosa está llena de secretos disfuncionales que serán revelados y moverá los cimientos de la familia. Baby, temporada 2. Durante el día, Chiara es una estudiante prometedora en una de las escuelas secundarias privadas más selectas de Roma. Ah, pero de noche Chiara lleva una vida secreta y escandalosa. ¿Cómo vivir contigo mismo? Un hombre cansado de su vida se somete a un misterioso tratamiento y descubre que lo reemplazó una versión mejorada de él mismo. Sweets, temporada 9. La última temporada de Sweets llega a Netflix. Daybreak. Apocalipsis, espadas y lanzallamas. ¿Qué puede salir mal? The Flash, temporada 5. La exitosa serie de DC regresa con su quinta temporada. Y Arrow con la temporada 7. El Método Kominsky, temporada 2. A pesar de su avanzada edad, el actor Sandy Kominsky está decidido a continuar su trabajo. Junto con el agente Norman Newlander, Sandy trata de encontrar su propio camino en la escena de Hollywood. Monzón. Un recorrido por la vida de Carlos Monzón, campeón mundial de los pesos medianos y protagonista de uno de los primeros femicidios que sacudieron la opinión pública argentina. Vikingos, temporada 5, volumen 2. La parte 2 de esta quinta temporada de Vikingos llega a Netflix. Y Kenganayura, parte 2. En el submundo corporativo, las disputas se revuelan con sangre en peleas clandestinas. O Matoquita no busca dinero, sino que solo busca ganar. Hey, pará, no te vayas. Si te gustó este video, pasate por este que seguro te va a encantar. Y de paso, suscríbete, che, así no te perdés ningún video. Y no te olvides de activar la campanita.